419 de los mejores surfistas juniors del mundo representando a 45 equipos nacionales celebraron la apertura del 2022 surf city el salvador isa world junior surfing championship se coronará a los campeones mundiales sub 18 y sub 16 de niños y niñas en los próximos días la icónica ceremonia de arenas del mundo se llevó a cabo el pasado 27 de mayo en playa el zunzal fue ahí donde todos los participantes llegaron con todo el entusiasmo poniendo desde ya en alto el nombre de cada país al que representan las delegaciones internacionales recibieron una cálida bienvenida por parte de la ministra de turismo de el salvador morena valdés el presidente de la isa fernando aguirre también motivó a los participantes con alentadoras palabras que recibían el aplauso de los atletas lo más destacado de la ceremonia fue donde un miembro de cada equipo vertió arena desde su playa local en una caja transparente simbolizando la reunión pacífica de las naciones del mundo a través del surf terminando con una conmovedora interpretación de la canción oficial y las 45 banderas de los equipos hundiando en el escenario y así se declaró abiertamente el campeonato durante la semana se realizaron las diferentes competencias femenino y masculino culminando este domingo 5 de junio hola yo soy de panamá y me llamo belen elizondo belen como te sientes muy feliz muy orgullosa y vamos con todo espero ganar aquí hay muy buenas olas me parece muy lindo todo muy bueno organizado divertirse 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 i'm from japan tenshiwami i'm 16 years old my name is masato shono i'm from japan i'm 40 years old and i'm here as a coach i like the the temperature i like the waves i like the people the people are really warm juntos bread i love team win and individual wins tings japan La transmisión en vivo del campeonato se llevará a cabo a través de las diferentes plataformas digitales de la organización en horas salvadoreñas. Para este es El Salvador, Brenda Granados. La transmisión en vivo del campeonato se llevará a cabo a través de las plataformas digitales.